¡Suscríbete! A la escribana acá, lo revisa. Bueno, el número favorecido es 1.263. 1.263. Y es Richard Morales, Richard Morales, 3.996.251-8. Y es Richard Morales, si tenemos el teléfono acá, a ver a alguien que tenga un teléfono porque el mío se mojó hoy. No andan más. No, me tengo que comprar un teléfono para el agua, ya para el próximo ya sé. ¿Lo llamamos de abajo igual? ¿Lo llamamos de abajo así armamos el escenario? Escribana.